y la segura son el palomito comprende y pese porque tengo todo el mundo aquí y él está bueno por una otra día ¡Uf! ¡Qué bueno salía! ¡Mira de nuevo! ¡Ah, pues mira! ¡Están con los sapos desde ahí! ¡Ah! Sí, se vi que estaba dando una tanca aquí cuando le quité a palomas épicos. ¡Mira por aquí! ¡Está volando perdidos, eh! Viene con la sada blanca, la sada alilanca del casquero ese ahí que... ¿Casquero no? El tipo creía es una sada, la mensajera a vender, parece. La mensajera para allá y mira por aquí, ¿sí? Este es el que tiene manos, viene manos. No olvides eso. ¿Tienes manos? Mira, viene, está asustado. ¿Ves cómo se alejó? ¿Me parece? Está cero. Tiene un anillo rojo del 2019 y no tiene anillo en la otra pata parece que se lo quitaron. y le puedes escoger Etc. y... ¡Mi padre! Ché! conmigo y como si hubiera nacido aquí el anillo dice la bandera cubana la bandera cubana que se vengan a tener y 130 como hay un chamaco a por el lice de jajaní que me la buñeo 10 años